¡Suscríbete al canal! 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 Misureki, hay hay, misureki, me escondú, misureki, hay hay. Niños de donde vas a hacer más, y tus cidaderas de mar. Y los que inspiraban al final, a la forma sanquís de mar. Eribea, Eribea, suberan de ensalera Otsinu ahek nata, kumatzen da Zurek uremantoreta, kichutzen diren asmoa Otsinu ahek nata, kumatzen da Zurek uremantoreta, kumatzen da Zurek uremantoreta, kumatzen da Zurek uremantoreta, kumatzen da Alemina Zurek uremantoreta, kumatzen da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!